¿Es un partido complicado? Pues sí, la verdad que es un partido complicado. Hemos estado viendo esta semana tema vídeos, hemos estado trabajando el partido y se viene un partido complicado, pero bueno, vamos a intentar seguir en la misma línea, intentar conseguir la victoria y a por ello. Siempre que se juega contra un filial es complicado porque tienen siempre una filosofía del juego que es de tener mucho la pelota, te hacen correr, te hacen sufrir detrás de la pelota, pero bueno, vamos a plantear el partido de una forma que esperemos que haya resultado y con confianza para intentar ganar el partido. Bueno, un poco lo que venimos haciendo estos últimos partidos, intentar competir, intentar imponer nuestro juego, que se juegue al ritmo que nosotros queremos, intentar cortar sus transiciones, que no se sientan cómodos, porque si ellos se sienten cómodos, empiezan a tener pelotas en un equipo complicado, así que es lo que vamos a intentar y a ver si funciona. Sí, el equipo está con bastante confianza, era un partido complicado porque al final el Gandia ya en la vuelta se vio que era un equipo que iba a luchar por objetivos. Hemos conseguido alejarles un poco de la zona de play-off, que era nuestro objetivo el fin de pasado, y ahora vamos a poner nuestro que ganar este fin de y seguir ahí arriba. Bueno, a nivel personal, sí era mi primer partido titular en el Red Jit esta liga, y la verdad que sí, estoy con confianza, la confianza que me han dado el cuerpo técnico, los compañeros, y nada, intentar seguir ayudando al equipo, sea desde el terreno del juego o no, cuando me toque o cuando no, y bueno, intentar seguir.